No pensábamos movernos. ¿Lo has oído, Sam? ¡Vamos a salir de aquí! Gracias por volver a por mí, Vic. No se deja un hermano atrás, Sam. No se deja la familia. Esa misión provocó algo en Sam. Un cambio que tardaría años en mostrarse. Ha años imaginando qué significaba ese cambio. Pero el trato de Sam con Green significaba que necesitaba información de los PM y Black Carro. Sam nunca pide poca cosa. O sea que esto era grande. La otra cuestión era dónde reunirnos. Elegimos el National Mall. Espacio público, mucha gente, entradas abiertas. Complicaría la vida a quienes nos buscaran. Yo podría esquivarlos y Sam podría encontrarlos. Y es lo que hizo. Gracias por ver el video. Música Hola, Sam. Me han estado siguiendo. Black Arrow quiere estropearnos la fiesta. Saben que tú y yo nos conocemos, Vic. Te vigilan a ver si pueden pillarme. Vaya, me siento insultado. Será mejor que acabes con ellos y hablemos antes de que lleguen más. Vaya, qué novedad. En serio, Sam. Si te ven ellos o la gente de aquí, se acabó la reunión. Es arriesgado. Hazme caso. Recordad, chicos, coste no es el objetivo. Es solo el cebo. Esperad a que nos lleve a Fisher. Luego avisadme para que llame a los refuerzos y haced que vengan a toda leche. ¿Entendido? Bien. Ya habéis probado las otras. Probad esta atracción. Adóna de esto. ¿Por qué me estás siguiendo? No lo hacía. No te estaba siguiendo. Lo juro. Háblame de Víctor Coste. Es solo un tío. Lo juro. Yo no sé nada más. Marineros de pacotillas. Subida el fantástico barco. Mirada. 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 Gracias por ver el video. ¿Me estás buscando? ¡Mierda! ¡Fischer! ¡No me hagas daño! ¡Yo no sé nada! Cuéntame qué planeáis para mí y para Víctor Costi. ¡Oh, mierda, Fischer! ¡Se supone que avisaría de verte! ¡Ven! ¡Hay refuerzos esperando! ¡Listos para acogerte! Pues tendrán que cambiar de planes. ¡Porque el tiempo se está agotando! ¡Mis queridos amigos! ¡Les doy esta última oportunidad! ¡No la dejen pasar! ¡Última oportunidad de llevarse el premio! ¡De impresionar a las damas, amigos! ¡Vamos! ¡Inténtenlo! ¡Venga amigos! ¡A qué están esperando! ¡Última oportunidad de llevarse el premio! ¡De impresionar a las damas, amigos! ¡Vamos! ¡Inténtenlo! ¡Si se atreve! ¡Última vuelta de la noche! ¡La última 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 de la temporada! ¡No querrán irse a sus casas sabiendo que perdieron la oportunidad de ver las maravillas de esta atracción! ¡Última oportunidad de llevarse el premio! ¡De impresionar a las damas, amigos! ¡Vamos! ¡Tienen que disfrutar de esto! ¡Vengan! ¡Listos para acogerte! ¡Listos para acogerte! ¡Ya días tengo un premio! ¡Vamos! ¡Si tienen un precio de ganga, satisfagan su curiosidad! ¡Descubran los secretos del pasado! ¡De aquí se esconden! ¡Pero dense prisa! ¡No dejen pasar ni un minuto más porque el tiempo está... ¡ inchéptimo! Ya menos havconnectoso El volván Gracias por ver el video. 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 Entonces tenemos una ventana antes de que manden más unidades. Pero no podemos esperar, debemos hacerlo ahora mismo. ¿Conoces la zona del monumento? Sí. Hay una caseta aislada justo de frente. Te veré allí, estaré dentro. A la izquierda, tío. A la izquierda, tío. Cállate, hombre. Intento concentrarme. Tienes que las fuerzas mismas del universo... ¿Vas a hacerlo? Los he reconocido por aquel reportaje. Hoy seguiremos por teléfono. Suena bien. Mira en la mochila. Está tu pistola favorita. Yo no te he traído nada. Calla, hombre, que no hay tiempo. También hay algo que le he pedido prestado a un equipo de DARPA. Es un generador portátil de PM de baja intensidad y corto alcance. La mochila está apantallada. Puedes meter tu equipo dentro. Si lo disparas, freirás cualquier aparato eléctrico cercano. Genial. ¿Qué más tienes para mí? Un archivo en la mochila, pero te lo resumo. Hay un laboratorio de I más D llamado White Box que trabaja para defensa en tecnología de impulso electromagnético. ¿Y? Hace seis meses contrataron para su seguridad privada a los inútiles de Black Carrow. Es un cambio en su patrón habitual. Nunca usan seguridad corporativa y uniéndolo a lo que me dijiste de ellos... Indica que hay una conexión. Exacto. No es mucho. Pero hemos iniciado guerras por menos de eso. Bueno, es hora de que te vayas. Llámame cuando estés en zona segura y te contaré algo más de White Box antes de irte. Lo haré. Cuídate, Vic. Por orden del departamento de obras públicas, la feria y el museo están cerrados. Hemos detectado una bomba de gas. ¡No te ven de salvador! ¡Oh, Dios! ¡Me he quitado una bomba! ¡No te vayas! ¡Atención, por favor! Por su seguridad, le rogamos que se dirijan a su... ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Márchense! ¡Es por su seguridad! ¡Oh, Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Mierda! ¡Otra vez el puto Fischer! ¡No cometamos los mismos errores que en el aeródromo! ¡Vamos, pedazo de mierda! ¡Es Fischer! ¡No dejéis que chape! ¡Es una bomba de gas, Fischer! ¡Es una bala! ¡Cóbridle! ¡Tengo que recargar! ¡Esta vez no te dejaremos escapar! ¡Eso no funciona, caraculo! ¡Vamos a quedarnos quietecitos aquí! ¡Y una leche! ¡No vamos a entrar! ¡¿Por qué no vienes tú aquí?! ¡No! ¿Has creído que somos nuevos? ¡No vamos a entrar! ¡Saltúa por nosotros! ¡Ahí! ¡Por los cojones! ¡Será mejor que vengas tú! ¡Sí! ¡Entramos y dejamos que nos des por culo! ¡No te jodes! ¡No vamos a entrar ahí! ¡Sería un suicidio! ¡Saltúa por nosotros si tienes huevos! ¿Te gustan los huevos? ¡Sí está allí! ¡Sí se le cae! ¡Estoy recargando! ¡Ojo a la munición! ¿Te parece gracioso? ¡Pues yo te daré algo para partirte de risa, joder! ¡Es que voy a entrar ahí! ¡Y una mierda! ¡Que no! ¡Que ahí no entramos ni hartos sopas! ¡No somos tan lerdos! ¡Es macarraín! ¡Está un churro! ¡No estaba en el aeródromo, hijo de puta! ¡Ya! ¡Por los cojones! ¡Yo ahí no entro! ¡Crees que soy idiota! ¡No pienso entrar! ¿Tú crees que voy a entrar? ¡Es que se te ha ido la olla! ¡Venga ya! ¿Me crees un tonto del culo? ¡Ahí estás! ¡Vas a pagar el golpe del aeródromo! ¿Tomas el pelo? ¡Ni de coña voy a entrar! ¡Ya! ¡Por los cojones! ¡Yo ahí no entro! ¡Bueno intento, chaval! ¡Pero no funciona conmigo! ¿Crees que soy idiota? ¡No pienso entrar! A veces, tienes que hacer las cosas por las malas. ¡Crees que soy idiota, chaval, 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 chaval! ¡Mierda! Tenemos un problema. ¡Están alerta! ¡El que lo ha hecho, mándale a lejos! ¡Joder, chicos! Estoy seguro de que es Fisher otra vez. ¡No me jodas! ¡No me jodas, señor! ¿Estás aquí? ¡Por qué que robaste el aeródromo! ¡Está ahí! ¡Hemos reparado la fuga de gas, señor! ¡Yo puedo salir! ¡No me hagas entrar a buscarte! ¡O alguien saldrá herido! ¡Hasta que informar, pero no volverá a curir! ¡No hay contacto! ¡Intenta hacer de nuevo tus frutitos del aeródromo, Fischer! ¡Ven a por mí! ¡Fischer, no te he visto, pero sé que estás aquí! ¡Esta vez nos hemos preparado! ¿Cargas del aeródromo para venir a la feria? ¡Venga, Fischer, ¿de qué vas? ¡Ríndete, Fischer! ¡Nosotros no vamos a rendirnos! ¡Hemos venido a ayudarle! ¡Salga! ¡Parece tranquilo! ¡Legistaremos la otra zona! ¡Sé que estás en alguna parte escondido como un puto gallina! ¡Ya puedes salir! ¡Vamos, pedazo de mierda! ¡Sé que estás ahí! ¡Sal! ¡Quítase! ¡Qué leche! ¡Creo que está ahí! ¡Tuviste suerte en el aeródromo! ¡Está bien, Fischer! ¡Ahí! ¡Está bien, Fischer! ¡Ahí! 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 ¡Ahí es la venada final con una frag! ¡Recargando! ¡Aguantando! ¡No se repetirá lo del aeródromo! ¡No hay contacto! ¡No hay contacto! ¡Necesito refuerzos para registrar la zona! ¡Sal de ahí, Fischer! ¡Te haré pagar lo que hiciste en el aeródromo! ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No he perdido facultades! ¡Somos trabajadores de la ciudad, señor Fisher! ¡Hemos venido a ayudarte! ¡Salga! ¡Hemos reparado la fuga de gas, señor! ¡Ya puede salir! ¡Es Fisher! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Lo de la fuga de gas es mentira! ¡Puedes salir! ¡Recargando! ¡Pues toma algún cargador! ¡Escércate! ¡Yo te cubriré! ¡Cubridme! ¡Voy a coger a este capullo! ¡Extacto perdido! ¡Necesito refuerzos ya! ¡Voy a coger a este capullo! ¡Voy a coger a este capullo! ¡Saliste con la tuya en el aeródromo, Fisher! ¡Pero no volverá a ocurrir! ¡No volverá a encontrarme! ¡Tuviste suerte en el aeródromo! ¡Pero conmigo no vas a tenerla! ¡Deja que te vea, Fisher! ¡Es hora de divertirnos un rato! ¡Se ha ido, supongo! ¡Si no, lo habría encontrado! ¿Qué se siente al ser la diana de un juego de disparos? ¡Deja que te enseñe la atracción estrella de la feria, Fisher! ¡Te va a gustar! ¡Sal de ahí, Fisher! ¡Queré pagar lo que hiciste en el aeródromo! ¡Ah, tío! ¡Joder, ese cabrón le ha matado! ¡Tuviste suerte en el aeródromo! ¡Pero conmigo no! ¡No! 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 ¡Guaiber3, ¿cuál es tu situación? Voy a entrar tipo duro. ¡No se levanten! ¡Vamos! 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 ¡No es una fuga de gas, Fischer! ¡Es una bala! ¡Cambio de cargador! ¡Cubridme, tíos! ¡Somos trabajadores de la ciudad! ¡Venimos a protegerte! ¡Que te jodan! ¡No somos tan gilipollas! ¡No vamos a entrar ahí! ¡¿Quieres que entremos ahí o por ti?! ¡No ganamos tus huelecitos! ¡Ni un huevo! ¡No entréis ahí! ¡Mantened la posición! ¡Buen intento, gilipollas! ¡Pero no vamos a entrar! ¡No! ¡Ni de coña! ¡Nos quedamos aquí! ¡Tendrás que intentar otra cosa! ¡Eso no funciona, caraculo! ¡Vamos a quedarnos quietecitos aquí! ¡Vamos! ¡La poli está llorando, Fischer! ¡Los obreros municipales te esperan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Fischer! ¡Hora de la noche, Fischer! ¡Hora de la venganza, cabrón! ¡Sal ya! ¡Ahí está! ¡Le veo! ¡Vamos a la casa de la risa, Fischer! ¡Ahí está, Fischer! ¡Allí! ¡Encontré! ¡Fischer, está allí! ¡No funcionan conmigo! ¡Vamos, sal! ¡Tendros! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Tendros oportunidades, Fischer! ¡Sal! ¡Es Fischer! ¡Está ahí! ¡Ahí! ¡He encontrado a Fischer! ¡Ay, un huevo! ¡Ahí no entramos! ¡Nos has tomado por gilipollas! ¡Qué te jodas! ¡Nos quedamos aquí! ¡No os ha cubierto, tíos! ¡No vamos a entrar ahí! ¡Estaba en el aerógrafo, hijo de puta! ¡Vamos a buscar por el aerógrafo! ¡Recargando! ¡Cubridme! ¡No vamos a entrar! ¡Tuviste suerte en el aerógrafo! ¡Ahora está ahí! ¡No es una truta de atrás! ¡Estoy seco! ¡Dame un segundo! ¡Ahora sí, se me está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vamos a entrar! ¡No vamos a entrar! ¡Joder! ¡Estoy seco! ¡Voy a recargar! ¡No somos tan tontos, joder! ¡Que no vamos a entrar ahí! ¡Mierda! ¡Recárgate! ¡Y una leche! ¡Ahí no entramos! ¡¿Por qué no sales tú si tienes huevos?! ¡No te vayas! ¡Tengo que recargar! ¡No te vayas! ¡Ahí está, Fiker! ¡Ahí! ¡¿Has creído que somos huevos?! ¡No podemos entrar! ¡Tal tú! ¡Cambio de cargador! ¡Cubridme, tío! ¡Es que voy a entrar ahí! ¡Y una mierda! ¡Que no! ¡Que ahí no entramos ni hartos sopas! ¡No somos tan lerdos! ¡Que no te suelten el aeródromo! ¡Mantando, Fiker! ¡Ahí! ¡Por los cojones! ¡Será mejor que vengas! ¡No te vayas a los chicos del aeródromo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabemos que dejaremos al papá! ¡Tienes donde esconderte, Fischer! ¡Nadie se esconde de papá! ¡Todo Fischer! ¡Vaya follón! ¡Vaya follón! ¡Vaya follón!